Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional un intento de golpe de estado aquí en el estado plurinacional de Bolivia. Me encuentro en la Casa Grande del Pueblo. Soy Marianela Prada, ministra de la Presidencia. Y como podemos ver, aquí está la Plaza Murillo, tomada por tanques militares y por tropas militares. Entendemos que es de una facción justamente del ejército que se ha movilizado, que ha sacado a las personas que se encontraban en Plaza Murillo y que en este momento no están permitiendo el ingreso de otras personas. Han realizado estas operaciones de manera totalmente irregular. Como podemos observar, han tomado las cuatro esquinas, las cuatro esquinas de ingreso a la Plaza Murillo. Hay tropas también en las cuatro esquinas, hay tropas al interior de la Plaza Murillo y hay tropas en el frontis del Palacio de Gobierno. Esto es lo que está sucediendo en este momento desde la Casa Grande del Pueblo. Son 26 de junio, horas 15 y 23. Lo reitero, la Plaza Murillo se encuentra tomada por un grupo de militares que han desplazado tanques. Se encuentran afuera también de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es ese edificio donde también, como se puede observar, hay tropas tomando toda la calle y que no permiten el ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allá en la otra esquina se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también está tomado y han cerrado toda esa calle. Todas las esquinas de la Plaza Murillo están tomadas por tropas militares y el frontis, como lo señalo, del ingreso a Palacio de Gobierno. Yo me encuentro aquí en la Casa Grande del Pueblo, desde donde, como veníamos advirtiendo, queremos denunciar este intento de golpe de Estado, de ruptura del orden constitucional y, en este momento, por supuesto, como siempre lo dijimos, el pueblo se encuentra alerta, el pueblo boliviano se encuentra alerta, las organizaciones también, para defender nuestra democracia, que es lo más valioso que tenemos. Siempre lo dijimos, por nuestras hijas, por nuestros hijos, esto es justamente lo que debemos evitar, lo que debemos evitar y que se vuelva a consumar en nuestro país un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional, que, por supuesto, puede devenir en otras trágicas consecuencias, como siempre ha pasado en nuestra historia y como lo hemos advertido. Nos encontramos aquí, desde la Casa Grande del Pueblo. Este es el panorama que se ve en este momento. Ya lo reitero, la Plaza Murillo, totalmente tomada por un grupo de militares. Y seguiremos informando al pueblo boliviano, desde aquí, desde la Casa Grande del Pueblo, y seguiremos informando a toda la comunidad internacional, a quienes llamamos, por favor, en este momento, a pronunciarse contra este intento de golpe de Estado. Gracias.